5.551 aspirantes al bachillerato presentaron examen como parte del proceso de selección para ingresar a alguna de las tres preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Originalmente se registraron 5.696 aspirantes, de los cuales 145 no presentaron porque no llegaron o porque no se les permitió el acceso por no traer una identificación oficial vigente con fotografía válida. Para ingresar a la Escuela Preparatoria 1 presentaron 2.138 jóvenes, para la Preparatoria 2 2.782 y en el caso de la Unidad de Bachillerato con Interacción Comunitaria 631. Conforme a lo previsto, a las 7 horas se inició con el registro de las sedes establecidas para el examen Exani 1 y la administración de la prueba comenzó a las 9 horas y tuvo como duración 3 horas y media, según reportó la Dirección General de Desarrollo Académico de esta casa de estudios. La universidad tiene cupo disponible para 2.880 jóvenes, 1.300 para la Escuela Preparatoria 1, 1.300 para la Escuela Preparatoria 2 y 280 para la Unidad de Bachillerato. Los resultados se darán a conocer el próximo viernes 9 de junio a las 12 horas en el sitio web www.wadi.mx. Notivision.